Sí, señor, y atrás de la pelota del 10, Santiago Laporte. Quiero felicitar a Valentín Puntigliano, que recién sin retorno de ningún tipo y color, salió bien las dos veces al aire, ¿vale? Despegado, no se escuchaba, no podíamos, estábamos con problemas con el retorno, y sin embargo, no se notó al aire. Las dos veces, nosotros lo blanqueamos, porque esto es un trabajo en familia. Por supuesto, por supuesto. A esta altura, para felicitar al compañero. Será tiro libre ahora para estudiantes, 16 minutos. A la silla eléctrica, va Jean Duarte, pierna derecha para Laporte. Son seis los hombres en la barrera, no, cinco, porque Cubilla va a la marca de blanco. Las manos, le dice Varela, arriba. Señores, 16 minutos de este primer tiempo. Atrás de la pelota Laporte, el 10, Santiago Laporte. La gente de Estudiante protesta que se adelanta la barrera, debo decir que parece que está muy cerca. Mora protesta lo mismo, va a rematar Laporte, pierna derecha, ahí está Laporte, tiró, golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Estudiantes del Plata, más que barrera cerca. Santiago Laporte la colgó del ángulo superior derecho de Jean Duarte. Y a los 16 minutos del primer tiempo, lo dijo Avellaneda, era peligrosísimo el tiro libre. Fue a la silla eléctrica Duarte, salió ganando el 10, golazo impresionante, Laporte. Dice que está ganando Estudiantes en el charrúa 1. Paso de la arena 0. Y como dicen los muchachos del barrio, la pudrió en el ángulo Laporte. ¡Qué hermoso tiro libre! La colgó en el ángulo superior derecho del arquero Duarte. Nada que hacer para el arquero Uri Verde. 1 a 0 gana Estudiantes en un momento donde Paso de la Arena era más ofensivo y tiene con qué. Tiene con qué lastimar al Estudiantes. Y vaya, si lo hizo Santiago Laporte. Pon el 1 a 0 y un condimento tremendo este partido. El abrazo grande para la gente de Santa Clara y a todos los amigos que se han sumado a la galería comercial del día de Escapó Blanco para Meli. Hacía falta Nacimiento del árbitro. Dice que no. Borde izquierdo del área. Viene el centro de Blanco con los puños Duarte. Con los puños Duarte porque el centro se cerraba. Y ahora Mendieta pone el pelotazo largo para la mitad de la cancha. La quiere bajar Vila. Salta a Cubilla y le gana el que recupera ese Mora que se lleva puesto a todos los compañeros. Se mete al área. Si no puede estar el segundo. Golazo. Méndez. Gol. Gol. De Estudiantes Nicolás Méndez. Como un tren. Se lo llevó a todos por delante el 24. A propios y extraños. Recuperó la pelota en la mitad del terreno. Se chocó con dos rivales. Sacó del camino a Laporte. Sacó del camino a Blanco. Se metió en el área. Con la fuerza de un ciclón, Nicolás Méndez. Definió de sur, de arriba. Golazo de Estudiantes que se impone. Está ganando 2 a 0 Nicolás Méndez con la fuerza de un ciclón. El 24 a los 25. Estudiantes 2, paso del arena 0. Bueno, qué golazo de Estudiantes. Pero esto fue a puro pulmón. A puro huevo, si se me permite, de Méndez. Que se robó la pelota. Prácticamente corrió 25 metros rumbo al arco. No le importó lo que había adelante. Fue atropellando sin infracción. Claro está. Y cuando quedó solo frente a Duarte, lo fusiló. Levantó las redes. La infló las redes. Quedá el arco hacia la Cruz de Carrasco. Y pone el segundo tanto de Estudiantes. 2 a 0. Ha sido más efectivo el equipo de Estudiantes del Plata. Y por eso está justificando este triunfo aquí en el Charrua. Y en 40 minutos es turno de que adelante su comentario. Ahora Alberto Avellaneda por el día D para Uruguay y el mundo. Bueno, que va ganando Estudiantes 2 a 0. Pero Paso de la Arena no encuentra la fórmula como para acortar la diferencia. Y está haciendo un trabajo de plancha. No haciendo la plancha. Estudiantes con ese resultado. Está haciendo un mantenimiento. Y en la que puede ofender. ¿Cuánto hace que no llegue a Estudiantes al arco? Hace un rato largo. Ahora gira Alves en la mitad del terreno. Círculo Central conduce el 9. La tiene Alves. Buena pelota para Perlaza que puede llegar. La tiene el 17. Lo tocó Ruso. Penal. Lo tocó Ruso. Penal. Penal para Paso de la Arena. Una tontería de Ruso. La pelota se iba afuera. El arquero se lo llevó puesto al 17. Penal para Paso de la Arena. Inobjetable tiro penal. Innecesaria la falta de Ruso. Era dejar que se fuera. Y si le enganchaba que lo esperara. No había otra. Se lo lleva por delante Ruso a Perlaza. Tiro penal indiscutible. Para la gente de Paso de la Arena que tendrá seguramente los pies de Cubilla. La chance de descontar. En este partido que se le está haciendo muy cuesta arriba al equipo de Uriberde. Agarró la pelota Cubilla cuando me parece que se trancó el tobillo contra el piso. También Ruso eso puede explicar por qué termina haciendo la falta. Claro. Porque quedó muy sentido el arquero. Si tranca ve que ahora está rindeando. Capaz que pisó mal. Ahí va. Pisó mal y cayó sobre el cuerpo. Porque es muy raro que haya Ruso. Claro. Yo creo que capaz que sí. Tenés razón. Fue involuntaria la falta. Le saca amarilla. Creo que está de más. ¿No? Contemplando eso. O sea. Técnicamente está bien la tarjeta. Sí, sí, sí. Hay que ver la intención. Porque me parece que sí. Pisó mal y cayó sobre el jugador de Paso de la Arena. Sí. El tema es que si comete el penal. Arquero que hace penal amarilla. Es tarjeta. Por eso digo. Técnicamente está bien sacado. Sí, señor. Ya lo dijo Avellaneda. Entonces amarilla para el arquero ruso. Que está muy dolorido. En el arco. Ya digo. Puede haber sido algún pisotón que haya pisado mal. El arquero que se haya caído. Pero ahora tiene que ir a la silla eléctrica. Desde los 11 pasos va Cubilla para descontar. Para volver a poner en partido a Paso de la Arena. Arco de Portones Shopping. Va Cubilla. A punta dispara y fue. ¡Gol! ¡Gol! De Paso de la Arena desde Argentina. Llegan noticias. Walter Cubilla. 42 minutos. No está muerto. ¿Quién pelea? Paso de la Arena. Uno. Estudiantes. Dos. Desde los 11 pasos. Walter Cubilla. Bien rematado. A la izquierda. A la izquierda fue el remate. Pero el hombre que se tiró a la izquierda fue el arquero. Donde casi en el centro del arco. Y un poco a la derecha entra la pelota. Bien Cubilla. Bien rematado. El penal acorta la diferencia. El equipo Paso de la Arena. Que la buscó, la buscó, la buscó. Y en pelota quieta. Desde el punto penal la encuentra y pone más justicia a lo que ha sido el trámite del partido. Y las diferencias que se ven en campo. Señores, en 43 minutos lo descontó Cubilla. Está ganando Estudiantes. Pero 2 a 1. Cuando atacó. Recupera Paso de la Arena. Buena pelota para Perlaza. Abre Perlaza para el pique de Mendieta. Para que el sector marmano Mendieta tiró. Gol. 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 De Paso de la Arena. De Paso de la Arena Mendieta. Una buena pelota filtrada para el 8. Notable Perlaza. Lo dejó mano a mano al 8. Contra Ruso lo ajustició. Y en 7 minutos lo empata Paso de la Arena Mendieta. Paso 2. Estudiantes 2. Bueno, aquí se ve la mano de Robert Pérez. La variante que le da resultado. Perlaza en la habilitación a Mendieta. Este que juega más adelantado de lo que lo hizo en el primer tiempo. Y se despachó. Con un desborde por derecha. Tiro esquinado. Razante contra el poste derecho del arquero ruso. Pega en el poste y se introduce lentamente la pelota para conquistar. El ansiado 2 a 2 de Paso de la Arena que le pone justicia. Por lo que hizo. Por las ganas. Por lo que metió el equipo verde-amarillo. Y ahora ataca Estudiantes. Sí, señor. Va a venir el centro al área del Peque Sellanes. 47 y medio del segundo tiempo por la heroica. Va Paso de la Arena en el arco de la cruz de Carrasco. Va a venir el centro de Sellanes. A la silla eléctrica Ruso. Defiende todo Estudiantes. Los 10 adentro del área. Viene el centro. Alves, el cabezazo. La sacaron en el primer escalón. Y ahora saca a Lecuona. Le va a quedar a Mendieta. Le hicieron faula al 8. Tiro libre. Tiro libre al borde del área. Carril derecho peligrosísimo para Paso de la Arena. Bueno, lo bajaron en la boca del área el jugador de Paso. Creo que era Cubilla el que estaba buscando. Lo aterrizan. Tiro libre. Muy peligroso. A un metro del área grande. A un costado de la media luna. Donde Paso de la Arena. Esta vez sí. Tendrá que afinar bien la puntería para de pelota quieta. Poner el tercero y quedar tranquilo. Y poder ganar este partido que lo tiene. Con un hombre de más. Y con una situación inmejorable de aumentar el tanteador. Y le agarró el 9. Gonzalo Alves. No se la saca nadie la pelota. Al pie derecho del 9. Alves. 48 y medio. Última media vuelta de reloj. En este juego. Aunque imagino que al menos dos minutos más. Deberá dar Varela por lo que estuvo parado el partido en el descuento. Me llama Vale. Rápido. Sí. Son cuatro minutos a partir de que se realó el juego. Me estaban confirmando acá. Perfecto. Entonces son. Vamos a jugar hasta los 51 y medio por lo menos. Para este juego. Señores. 49 clavados en este momento. A la silla eléctrica ruso. Valves tiró. Golazo. Gol. Gol. Golazo. De paso de la arena. Gonzalo Alves. El número 9. Y ahora se arma. Porque vino Alves a festejarle el gol en la cara al banco de suplentes de estudiantes. Se arma. Se va a ir Alves. Se va a expulsado Alves. Qué golazo hizo el 9. Y después se picó de verdad Alves. Una tontería. Se fue expulsado el 9. Señoras y señores. El 9 Alves que hizo un golazo impresionante. Se va expulsado. Golazo. A los 50 minutos. Gana. Paso de la arena. Avellaneda. 3 a 2. Golazo de Alves. Pero qué golazo de Alves. La colgó de un ángulo. No llegaba nunca ruso. Mete el 3 a 2. Que buscó con tanta ansia la gente. Paso de la arena. Explota la algarabía. Y explota también estudiantes. Porque realmente no se la banca. Y hay incidentes. Incidentes en el túnel. Otra vez termina de la peor manera. Estudiante sin paso de la arena. Con ese golazo de Alves. Y nosotros atentos. El árbitro despejando. Lo expulsa Alves. Una vez que hace el gol. Vos anotaste bien que le vino a festejar a la hinchada de estudiantes. Y necesariamente bien Marella expulsando a Alves. Y ahora el partido detenido. Incidentes. Discusiones. Vamos a tener que esperar un buen rato. Para que se reanude esto. Atento Valentín en la cancha. Porque esto seguramente más de uno. Más de uno. El árbitro Varela va a expulsar. Cuando se están acallando. Y ahora aquietando los ánimos del lado de estudiantes. Innecesaria provocación de Alves a la definición. Golazo, sí. Está definiendo el partido. Pero no termina de la mejor manera. Realmente una macana. Lo que ha pasado en este partido. Con este gol de Alves que hizo reaccionar. No solo a los jugadores de estudiantes. A su hinchada. Se desdibujó totalmente el espectáculo. Lo descuento. Señor. Gracias.